y i i y y y y y tenemos una especial la que nunca habíamos tenido aquí tenemos una 320 el es una máquina muy moderna es año 2015 cuenta con dos mil horas de uso una máquina muy equipada tiene sistema de cámara de reversa cuenta con su equipo al martillo como lo pueden ver es una máquina prácticamente nueva pueden checar ahí sus cadenas segmentos todo está prácticamente nueva vamos a mostrar su cabina cuenta con un diseño más cuadrado que el modelo anterior ahí se puede ver su cámara de reversa y tenemos también esta máquina que nos acaba de llegar una 320 D DL es año 2009 también en óptimas condiciones como lo pueden ver y cuenta también con su aditamento y veo ese que está ahí y para mayor información y precios sobre estos equipos contáctenos no 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 no